He tenido el honor, he tenido el honor de representar a nuestro país, he tenido el honor de pertenecer a la selección española durante siete años y más de cien partidos oficiales internacionales. Tengo el honor de haber representado a España en Olimpiadas, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa. Y en esa escuela de vida he aprendido que no se puede conquistar nada si no trabajas muy duro. Es imposible. Y sobre todo aprendí a ser competitivo. Ser con una mentalidad de superación permanente. A intentarlo siempre. Y ¿sabéis dónde me llevo esto? ¿Sabéis qué viví? Pues viví que con una selección unida, donde cabe toda la diversidad, donde cabe todo el talento y el esfuerzo, con todo eso fuimos capaces de ganarle a Estados Unidos en su casa. Si estamos unidos, estamos entre los mejores del mundo, como el deporte español ha demostrado tantas y tantas veces, en tantas y tantas disciplinas deportivas. Pues bien, en esa España, en esa España quiero estar yo. En esa España unida, en esa España diversa, en esa España solidaria, en esa España talentosa, en esa España esforzada. En esa España, trabajando para ella, yo sí quiero estar. ¡Suscríbete al canal!